Este programa es presentado por Ex-Offices, su solución ejecutiva inteligente. Queridísimos amigos, espero que hayan pasado un fabuloso y muy familiar Día de Gracias. Los que viven aquí en los Estados Unidos y también los que viven en Venezuela y el resto de América Latina. Un día tan lindo que fue el jueves pasado de Thanksgiving en inglés, de Día de Gracias, el día que se come el pavo, Día de Pavo también lo llaman, pero un día de bendiciones y los bendigo a todos. Hoy estamos aquí con una invitada muy querida, muy especial, porque el viernes 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de la Mujer. Un día de verdad muy sentido que lo, digamos, celebraron, si es que la palabra celebrar se puede utilizar aquí. Lo conmemoraron, mejor dicho, en varias partes del mundo. Y lo hicieron porque cada vez más crecen las cifras, lamentablemente, no solo aquí en los Estados Unidos, por supuesto en América Latina, sino en Europa, España, por ejemplo. Es que es increíble la cantidad de violencia que se da en el mundo, pero específicamente la violencia en contra de la mujer. Tenemos, como les decía, a una mujer muy querida, muy especial, una luchadora en el tema de las mujeres. Además fue vicealcaldesa de El Doral y ella recibió, además, el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer, una carta por todos sus esfuerzos, nada más y nada menos que el secretario general de la ONU saliente, Van Quimón. Y estamos hablando de Betina Rodríguez Aguilera. Betina, como siempre, un gusto tenerte aquí. Ya te tuvimos el año pasado, creo. Así es, como pasa el tiempo de rápido. Como pasa el tiempo de rápido. Muchísimas gracias de tenerme aquí. Betina, además, amigo, una mujer que tiene un currículo impresionante. Muchas gracias. Tuve la oportunidad de leerlo porque, además de su lucha en contra de la mujer, también ha sido una emprendedora en el área empresarial y da cursos en todo lo que es el liderazgo empresarial y, además, el liderazgo de las mujeres. El Instituto de la Mujer del Miami Day College es presidido por Betina y, bueno, tiene muchos planes también este año para que ese instituto y también su oficina personal, que vamos a tener una, ¿cómo se dice?, una fiesta de Navidad que es de apertura de tu oficina nueva y, además, va a ser tu cumpleaños, Betina. Todo junto. Eso me lo dijo un pajarito por ahí. Bueno, pues sí, pues muchísimas gracias de tenerme aquí de nuevo. Lo que toca es un tema, bien como dijiste, que se debe de conmemorar porque no se debe de perder esa realidad tan triste, pero que hay que hacerla pública para que las personas y las mujeres sepan que hay muchas personas mundialmente que luchan en contra que esto continúe. Pero aún con esa lucha sigue creciendo. Y desafortunadamente hay más casas y hogares para animales que hay casas y hogares para mujeres maltratadas. Y eso es una realidad bastante triste, pero una realidad. Y entonces, aquí ahora, en estas semanas, está conmemorando las Naciones Unidas que muy pocas personas saben que el color naranja, no el morado, sino el naranja es el color en contra de la violencia de la mujer. El morado es violencia doméstica, pero el naranja es el color en contra de la violencia de la mujer. Nosotros aquí en Doral pintamos nuestra ciudad de naranja hace unos años atrás. Y en Amsterdam, conmemorando el día en contra del Día de la Violencia de la Mujer, también conmemoraron a la ciudad de naranja. Ah, qué belleza. O sea, que es una cosa mundial, ya que se está viendo y se está luchando. Y lo importante es de que se está haciendo esto no un tabú, sino ya algo que la gente está dispuesta a hablar. En estas semanas pasadas, el Día de la Gracia, tuve la oportunidad de ir al Safe Space Women's Shelter, que como te recuerdas, marchamos en la marcha en contra de la violencia doméstica. Y fui a hablar a varias mujeres que estaban allí en la casa, que gracias a Dios hay esas casas en contra de la violencia doméstica. Y les hablaba a ellas que estaban muy tristes, indiscutiblemente, porque no es un lugar donde uno quiere pasar un día festivo. Pero como le nombraba, que por lo menos en los Estados Unidos tenemos hogares, tenemos lugares, tenemos leyes. Y que hay otras partes del mundo que no existen, como en Albania, que tuve la oportunidad también de ayudar a pasar la ley en contra de la violencia doméstica, que allí la única manera que se podía poner una queja es la familia después que la mujer estaba muerta. O sea, que estas cosas están ocurriendo todavía hoy en día, que es lo que la gente no sabe. Entonces hay que evaluar indiscutiblemente que es horrible en cualquier sentido, pero yo creo que uno de los mejores lugares que podemos estar es aquí en los Estados Unidos, porque se reconoce, hay lugares para tratar de ayudar a la mujer. Incluso hay leyes de migración, que eso quisiera también, si me permites explicarlo. Sí, por favor. Hay un programa que se llama VAWA, que se hizo en un programa y una ley federal, que cualquier persona, hombre o mujer, porque también hay violencia en contra del hombre, o sea, se encuentra violencia de cualquier persona que lo estén chantajeando, diciendo, mira, tienes que aguantar esto del otro, porque si no te voy a deportar, te voy a hacer esto, te voy a hacer otro. Pero eso no es verdad, porque si se comprueba que hay violencia en contra de esa persona, esa persona incluso le dan papeles y se puede quedar en el país. Y a la persona va presa. Qué bueno saberlo. Y la persona va presa. O sea, que no hay ninguna razón, gracias a Dios, en este país, para aguantar una violencia. Está bien. Vamos a seguir hablando de eso y también del Instituto de la Mujer, que tú presides, porque en tu primera promoción de graduados, justamente ese fue el tema que tocaron. Tocamos el tema... Pero después de esta primera parte publicitaria. Ya venimos, amigos. Estamos con, lamentablemente, analizando esta catástrofe que significa la violencia contra la mujer con Betina Rodríguez Aguilera. Ya los esperamos. Ex-Offices, su solución ejecutiva inteligente. ¡Gracias!